pikachu loco pikachu loco asi que si son malos dibujando no importa ay me muero muria el streamer muere el iceberg del streaming muere muriéndose vamos a jugar normal porque me copa normal xd xd che que jugaba con el pint de ustedes yo jugaba con el pint hacía galaxias me divertía viste era cuando no había internet ustedes no lo comprenderían no lo entendería varias bromas malas después piojito a ver a ver piojito oh esta bueno parece una cucaracha la cucaracha la cucaracha la cucaracha ya no puede bien daira la cucaracha ah bueno de un piojito salta una cucaracha no piojito te discriminan cucaracha no no returbiola le parece que le sangra la nariz esta drogado americano pikachu latino pikachu latino está lindo pikachu mareado pikachu mareado está bien se ha herido de sí mismo pikachu 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 pap noel papá noel papá noel pero papá noel verde no lo dice el chino no la cague a ello cara amarilla enojado no que es eso papá noel parece un pingüino parece un pingüino mikka pintándole el cabello ah ya se mirá no me alcanzo el tiempo en este no benardo muy bueno mikka atrás de neox mikka atrás de neox así nomás bueno se entendió ah está mal está mal está al revés lo puse al revés neoxímica estoy embarazado neoxímica waloma comiendo pollo como era eso no returbiola patito 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 pato 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 por qué hay tanta euforia por decir pato ahí debemos el pato de pocoyo el pato de pocoyo el pato de pocoyo el pato de pocoyo pato san patricio no qué pasó neox qué pasó ahí qué pasó es que yo les dije yo soy un boomer yo no vi pocoyo amigos es normalation gente no sé no sé distinguir la dignidad cuando la ves fallas técnicas espere por favor neox asustándose con el fredini ah bueno fredini como que va a ser no daira no puedo jugar nada nada no se fe se mamó no tregui nada 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 no nada sí among us un among us un among us un among us un among us ¿Esto es pato? ¿Qué es eso? ¿Pato skater? Pato skater Este me quedo bueno, eh El pato skater Pobre se corto todo por lo Un piojo amarillo Abeja rara ¿Cómo se deforma todo? No, se estaba muriendo Abeja muerta Acá viene el mío ¡Ripa abeja! No, descansen en paz Goku tocando el piano No, no, este fue retúrgico Goku ¡Bibisola! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos la próxima! ¿Peruanos? ¿Por qué? No sé Un pibe No entendí por qué peruano, o sea, qué diferencia había con peruano ¿Qué es eso? Tiene una punta en la cabeza Ah, un emo Un emo Un emo Ah, ese está, me tocó Eji emo re loco Eji emo re loco No, re darks Eji emo xd No, pero eso es otaku 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 Hedelobo Pikachu loco Pikachu cayó en cosas raras Parece que le están haciendo algo Pikachu gordo Pikachu gordo No No, se ve de McDonald's Amangu, ese perreo cara son rojadas Amangu, ese perreo ¿Es un culito? Que haber puesto Amangu, AS Un Amangu rojo mirando hacia atrás Acá me sale de dibujo re copado Muy orgulloso de este dibujo estoy No Buenas Amangu rojo ponía nada más Ahora el mío Mi amor Bueno, yo es que se Zafó, zafó Kakashi sensei No Ah, buenazo Bien Ahí se perdió No, no se perdió Si, se re perdió Si Cómo se dio cuenta Si, cómo se dio cuenta No, que viste ahí Te voy a todo El perro motociclón Jovani El moto Jovani Si, bueno Ay, me puedo No mames